Hola que tal amigos de Mondo Xbox, vamos a ver las entradas, las salidas y las tareas para el Xbox Game Pass que llegan este mismo 7 de Julio. Por fin, ya era hora de que Dead Rising 4, que además está mejorado para la X, si llegase a alguno de los servicios, o al Gol, o al Pass, en este caso va a ser para el Xbox Game Pass, tanto para PC como para consola. El título no es Play Anywhere, así que va a llegar de manera independiente, tanto para el Game Pass de PC como para el Game Pass de consola. Si aquellos que tengáis el Ultimate, tendréis los dos. No tiene Cross Save, así que tenerlo esto pendiente. Y la Tierra Media, Sombras de Guerra, que este sí que es Play Anywhere, y por supuesto tendrá Cross Save, es otro de estos títulos que va a llegar. Otro de esos grandes juegazos que llegan al servicio también el día 7. Ya veis que se están encargando de separar los servicios, tanto de Xbox Game Pass de consola como de PC. Blasin' Crown todavía no tiene ficha en la Store, y es que sale el mismo día 7, mismo día que estará disponible, y lo haces desde el primer día en el servicio, lo que se viene conociendo como día 1. Os lo he podido enseñar hasta casi una hora de juego, es de My Time, My Portia, el título de Team 17, que estará también disponible. Todos los juegos que os estoy anunciando hoy, estarán disponibles el día 7. Si queréis ver más de este juego en el canal, ya os digo, tenéis el vídeo. Este también, tanto para consola como para PC. Y solo para consola, en este caso, para el Xbox Game Pass de consola, tendremos el LEGO City Undercover. Es la primera separación que habrá dentro del servicio para la próxima semana. Y es que hay aquí una separación. Time Spinner, por ejemplo, que está disponible también para consola, solo va a estar disponible para el servicio de Xbox Game Pass de PC. De momento, por supuesto. El interesante Anabovs estará también disponible el mismo día 7. Os pude enseñar algo de él en el último id arroba Xbox. Y como os digo ya, de momento solo en PC. Lo mismo sucederá con Undertale, el que se rumoreó que iba a aparecer en el Xbox Game Pass. Al final lo va a hacer también el día 7, pero solo en PC. Y estos son los 8 títulos anunciados para el día 7. Si tenéis el Xbox Game Pass y Ultimate, bueno, pues podéis disfrutar de todos los títulos. Vamos con el apartado de pérdidas After Charge. Igual no es un título por el que vaya a llorar mucha gente. Desaparecerá pronto. Apurad si os quedan algunos logros, porque dentro de poco dejará de estar disponible en el servicio. Lo mismo sucede con la LEGO Película o LEGO Movie de videogame. Otro de esos juegos que va a dejar de estar disponible dentro del servicio. Quizás la pérdida más sonada va a ser este Warhammer Paymintime 2. Título cooperativo para 4 jugadores que entró desde sus primeros momentos al servicio. Y que va a dejar de estar disponible también este mismo mes. ¿Y qué ocurre cuando dejan de estar disponibles? Pues lo que dice ahí, ¿no? Que dejan de estar disponibles. Y lo digo para todo aquel que preguntará. Algunos lo harán en broma, otros lo harán, bueno, pues sencillamente porque no ven el vídeo. Y otros, pues, por tocar las narices. ¿Qué pasa cuando desaparece un juego de servicio? Pues que no se puede jugar. A no ser que lo compres, por supuesto. Y vamos a dar un repaso a las quests o a las tareas del Xbox Game Pass. Completa un par de logros de Fallout 4 para conseguir esos 200 puntos. Y que no se os olvide cuando completéis las tareas, esos logros, darle aquí a reclamar los puntos. Porque si no, no los podréis obtener. También podemos obtener 200 puntos simplemente sacando un logro en LEGO Batman 2 y otro en LEGO Batman 3. Que tiene que ser muy, pero que muy fácil. 300 puntitos también facilitos si conseguimos un logro en Dead by Daylight. Otro en Void Bastard y otro en Hollow Knight. Además, recomendable probar estos juegos, por lo menos una forma, también que nos incita a probar nuevos títulos. Si tenéis el Xbox Game Pass de PC, mira, sacando simplemente un logro en el Forza Horizon 4. 500 puntos fáciles, fáciles. Yo además creo que lo tengo instalado, así que lo tengo bastante sencillo. Y casi casi la chorri quest, ¿no? del mes. Echar un vistazo simplemente a los juegos familiares del Xbox Game Pass. Y ahí están esos 20 puntos conseguidos. Consigue puntos incluso visitando simplemente la Store. Cada una de estas secciones canjealos en diferentes premios. Tanto saldo para canjearlo en lo que te dé la gana, como suscripciones. Estas son las novedades de momento para el mes de julio en el Xbox Game Pass. Seguramente añadirán más, más adelante, probablemente a final de mes. Y haremos otro vídeo para entonces. Nos vemos con más. Más juegos, más gameplays, más resúmenes, más directos y más de todo. Hasta luego. XBOX Play Anywhere Retrocompatible Luego es a 4K No, XBOX Eso dice XBOX, se dice XBOX Y qué más da nada Y qué pasa con el XBOX Y qué pasa con el XBOX